En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arrullo de estrellas Te lo digo desde el alma, y con el corazón abierto En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar Al final del infinito, entre ríos purpurar, a la fuente regresar En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol Al final del infinito, entre ríos purpurar, nos volvemos a encontrar Oh, eres mi amor eterno, mi ángel de la guarda Oh, lo digo desde el alma, y con el corazón abierto Oh, entre tus alas dormí, y en tu mirada compasiva crecí Siempre confiaste en todo lo que sabía Y me cuidaste y me guiaste hasta ti Oh, te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Oh, te lo digo desde el alma Y con el corazón abierto Oh, eres mi amor eterno Mi ángel de la guarda Oh, te lo digo desde el alma María llena de desgracia Oh, te lo digo desde el alma 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 Oh, te lo digo desde el alma